Muy buenos días, felices Pascuas y cada vez más cerca del día de Pentecostés. Así que sigamos preparando nuestros corazones para renovar con un nuevo viento, con unas frescas aguas, nuestra experiencia que tenemos de Dios. El día de hoy en el Evangelio es un Evangelio que hay que leerlo más de una vez para tratar de saborearlo y poder descubrir cuál es el mensaje que está en este Evangelio. Tristemente y sin afán de querer criticar, pero tristemente muchas veces en nuestros propios grupos encontramos algunas personas que repiten y repiten esta frase como si fuera el secreto o la magia de poder adquirir cosas. Y no se trata de eso. En el Evangelio el día de hoy Jesús dice, ustedes no tienen porque no han pedido, pidan en mi nombre y se les dará. Cualquier cosa que pidan en mi nombre el Padre se los concederá. Y entonces hay personas que dicen en el nombre de Jesús pido esto y esto y en el nombre de Jesús como si fuera una frase mágica. Hay que tratar de entender bien qué es lo que significa pedir en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios. Porque es mucho más que solamente un enunciado. No es ninguna magia. No son palabras mágicas de abra cadabra o te voy a forzar o te voy a obligar. No, es más que eso. Tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento el nombre de una persona, decir el nombre era como invocar a la persona. Entonces el nombre de la persona incluso tenía una misión. Dios le cambia el nombre a varios personajes bíblicos. Abraham se lo cambia por Abraham que significa padre de multitudes. Y así encontramos muchos otros momentos en donde el nombre significa una misión. El mismo nombre de Jesús, Yeshua, es Dios que salva. Entonces el nombre, decir el nombre o correctamente en el nombre es más que una palabra. Es estar en la persona. Jesús dice, pidan en mi nombre. Es decir, estar en su persona. Todavía podemos entender esto de una manera más clara. Cuando yo le digo a alguien, ve y pide esto en mi nombre, ¿verdad? Va, quiere decir que va con la autoridad que yo le estoy dando. Un abogado, por ejemplo, cuando va a defender a su cliente, lo hace representando al cliente. Es decir, donde está el abogado, de una u otra manera pudiéramos decir que está también el cliente. Los que firman en la notaría por ausencia o por poder, lo hacen representando a la persona de quien van a firmar. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo o qué es lo que estamos tratando de entender cuando se dice en el nombre de Jesús? Significa, pidan estando en mi presencia, estando en mí, siendo en mí, representándome, viviendo como yo vivo. Cualquier cosa que le pidan al Padre, eso se los dará. Entonces, si nos damos cuenta, pedir en el nombre de Jesús, como dice Jesús, pidan en mi nombre y se les dará. No es decir la frase mágica o articulada, este enunciado, en el nombre de Jesús. No, es en su persona, es en Él, es cuando lo representamos a Él, cuando vivimos como Él y en Él. Entonces, eso exige una vida de santidad. Ahora, te pongo este ejemplo. Alguien que quiera pedir en el nombre de Jesús la muerte de alguien porque es su enemigo y quiere desaparecerlo. Y en el nombre de Jesús pido que esta persona se esfuma de la tierra o le vaya mal o tenga un accidente. Claro que esa frase no entra, es totalmente contraria. No estás en la persona de Jesús, no estás viviendo en santidad, no estás viviendo en Él. ¿Cómo vas a pedir algo así? ¿Alguien que está pidiendo continuamente cosas banales, superficiales, incluso contrarias al Evangelio? Claro que no, no es así. Eso denota que tu corazón está totalmente fuera del plan de Dios. Pedir en el nombre de Jesús, pedir en la persona de Jesús, pedir en Él, desde su corazón, implica tener los mismos sentimientos que Jesús. Jesús implica tener la misma autoridad que Jesús, implica tener el mismo espíritu de Jesús. Por eso, lo más profundo que debemos de pedir es acercarnos más a Él, es estar en su nombre, estar en Él. Eso, esa debiera de ser más nuestra oración. El Padre siempre nos escucha y la oración tiene que ser perseverante y la oración tiene que transformar. Pero precisamente en esta idea, pidan en mi nombre y todo se les concederá, denota que lo primero que nosotros tenemos que cambiar es nuestro corazón. Porque el primero, antes de que cambie lo exterior, lo que tiene que cambiar es nuestro corazón. Y tenemos que brincar a vivir en la presencia de Dios. Y entonces cuando vivamos en la presencia de Dios, aunque muchos se decepcionen de lo que voy a decir, cuando vivamos en la presencia de Dios, cuando vivamos en su amor, cuando vivamos en su nombre, entonces no vamos a pedir nada superficial. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya va a estar saciado. No, quiero recibir un Lamborghini. No, agradece que tienes con qué moverte. Quiero tener esto. Agradece. Denota una carencia. El que vive en la persona de Jesús, el que vive en el nombre de Jesús. Y recuerda esto. El nombre es la persona. Es invocar la persona, es estar en la persona, es representar a la persona. Cuando yo pido algo al Padre, ¿en verdad estoy representando a su Hijo? ¿En verdad me estoy parando frente al Padre como su Hijo, en su Hijo, en su Espíritu? Entonces cualquier cosa que yo le pidiera, indudablemente me la va a conceder. Porque Jesús, toda oración que Jesús hizo fue escuchada por el Padre. Pero Jesús no pidió ninguna cosa banal. Incluso hubo momentos en donde Jesús, en su oración, ¿verdad? Expresa el abandono que Él tiene hacia su Padre. Cuando está en el huerto de los olivos, a punto de empezar toda la travesía, la culminación del sufrimiento. ¿Qué es lo que Él dice? Padre, aparta de mí este cáliz, si es posible. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la confianza de alguien que es Hijo. De alguien que confía en el Padre. Lo contrario sería, Padre, tengo un plan mejor que el tuyo. Hagámoslo a mi manera. Así que, en el nombre de tu Hijo, que esto suceda, no. Quiere decir que estamos muy lejos de vivir en el nombre de Jesús. De confiar en Dios como nuestro Padre. En este tiempo que nos estamos acercando al Día de Pentecostés, es importante que revisemos un poco nuestro corazón y que digamos, ¿Qué tanto estoy yo representando a Jesús? ¿Qué tanto estoy viviendo yo en el nombre de Jesús? ¿Qué tanto mi corazón se pone delante del Padre como su Hijo? Y como este corazón que confía en el Padre. ¿Para qué? Para que pidamos lo más grande. En otro Evangelio, Jesús dirá, ¿verdad? Si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto no más el Padre, que es bueno, dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Quizás tú al escuchar estas palabras te sientas un poco decepcionado y digas, ¡Ah, yo creí que era una fórmula mágica y que al decir, ¡En el nombre de Jesús, todo se me iba a dar! No, es decirlo estando en la presencia de Jesús. En su corazón, con los mismos sentimientos. Y créeme, es mucho mejor. Porque cuando tú vives en el nombre, en la persona, en su poder, en su misericordia, en su gracia, en su espíritu, cuando tú vives en santidad, entonces en realidad no necesitas muchas cosas. Tu oración sería, Padre, que se haga tu voluntad. Padre, enséñame a amarte más. Padre, enséñame a amar a mis hermanos. Padre, que glorifique tu nombre. Padre, que yo pueda mostrar también el rostro misericordioso de tu hijo a mis hermanos. Y esas oraciones van más en la sintonía de alguien que está en la presencia de Dios y que indudablemente es feliz, confía y ama. Creer, vivir en el nombre de Jesús, es vivir en santidad, es vivir en alegría. Y este Dios, este Dios que nos ama, este Dios que es misericordioso, este Dios que nos da mucho más de lo que nosotros podemos imaginar o pensar, este Dios que siempre procura darnos lo mejor, que sea Él quien no se canse de darnos su espíritu, de darnos su misericordia, de darnos su perdón, de darnos su gracia. Y que el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dice, todavía no tienes, porque no has pedido en mi nombre. Pidan al Padre en mi nombre y todo se los concederá. ¿Qué es lo que en realidad nosotros necesitamos? Vivir en el nombre de Jesús. Y cuando vivamos en el nombre de Jesús, en realidad ya lo tendremos todo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperamos para vivir en santidad? Para poner y transformar nuestro corazón en un corazón que sepa amar. Este es la voluntad del Padre, que seamos llenos del Espíritu. Que nuestra oración sea una oración constante para abrir nuestro corazón y recibir las gracias que Dios quiere darnos. Pidamos en su nombre y todo lo tendremos. Que tengas un excelente día.